Vamos, jucabista, levanta tu vuelo, que una tierra bella... Conocí la universidad a los 15 años. Mi hermana me trajo ya que era estudiante de la Universidad Católica y desde entonces quedé impactado con sus instalaciones. Actualmente soy estudiante de educación, quinto semestre, mención ciencia pedagógica. Soy beca trabajo del área de posgrado y soy el presidente del grupo de emprendedores jucabistas en PUCAP. Lo que me motiva a venir a la Universidad Católica Andrés Bello es formarme como un profesional dentro de mi carrera y ser un ciudadano integral para mi sociedad. El valor con que me identifico dentro de mi Universidad Católica es con el compromiso, porque pienso que el compromiso debe ser pilar fundamental en un ser humano integral formado dentro de esta universidad. Para lograr el país que queremos, la actividad que debería replicarse sería el emprendimiento, porque es parte fundamental en un ciudadano y es parte del desarrollo integral, sociocultural y socioeconómico dentro de un país.